Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad tenemos el número 99 de mi canal de superhéroes que es el Marvel Heroes Omega señores, espero que os guste, este juego es gratuito, lo estoy jugando en la Play, está para Play está para PC, perdón, y creo que incluso para Xbox, eso no estoy seguro porque no tengo Xbox pero creo que también, si te gusta pues dale like, comentalo y compártelo te recuerdo que tenemos un sorteo abierto del FIFA 18 apúntate, te lo puedes llevar tú, y si te lo llevas tú que pasa, y si te lo llevas tú para tu casa y lo juegas con tu hermano, con tu primo, con tu padre, con tu tío, con tu vecino e incluso con él, con tu enemigo, bueno espero que lo disfrutéis, yo lo he disfrutado, es la primera toma de contacto y si os gusta pues bueno sigo trayendo, recuerdo que como lo grabo PlayStation 4, pues no puedo editar la voz e incluso no me gusta como se graba el micrófono pero bueno es el PlayStation y no puedo hacer más nada, a ver si luego puedo solucionarlo de alguna manera, quizás con mi capturadora, tengo que probar, pero bueno espero que lo disfrutéis, nos vemos, vamos a ver qué tal se nos da I am Waterloo, the Watcher I have been charged with observing your world since before humanity reigned as the dominant species I have watched legends born and return when we were to the end I have seen a flash of genius define the future I have watched selfless acts define a lifetime I have watched you turn accident into triumph I have watched adversity turn into purpose over and over again ¡Suscríbete al canal! 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 ven. O sea, no me ven mientras se da elegible. Está bueno porque puede ser. Y ahora me cambia a Hulk. Vamos a ver qué tal se comporta Hulk. Fuerza bruta. Bueno, que a mí me gusta, fuerza bruta. ¿Se hace así? Oh, mira cuántos son. Son muchos, eh. ¿Qué hace con esto? Es solo golpear, pero no. No son muchos. Bueno, ¿me puedo liberar un poco? Toma. Ah, yo escuchaba los pasos y yo pensé que era el corazón del tío. Ah, no leí, no leí porque estaba apuntándolo en el corazón. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame. Es que me perdí por estar viviendo uno de los pasos. ¿Dónde tengo que ir? Diga, melón. Estoy regresando. ¿Me lanzo o no puedo? Vamos. ¿Dónde tengo que ir? Aquí está el portal, mira. Bien. Bueno, no sé qué te parece. A mí me gusta, no me parece malo. Lo único, no sé, estoy aprendiendo a utilizarlo y no sé cómo se llama otro superhéroe. Ajá. Bueno, porque mira, puedes lanzar un... un bizarraco de eso. ¿Puedo subir por aquí? No. O sea, obligatoriamente tengo que entrar aquí. Yo creo que aquí me cambiará de superhéroe. Ajá. Uh, no. Ha llegado un bizarraco. Hay que matar a... ¿Dónde estás? A ver, ¿no? No. ¿Sí? No. 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 No, no. No, no. 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 Te tengo algo listo. Lo tengo listo. Bueno, me voy a hacer bastante sentido. ¿Llego así? Ah, sí, sí, muy bien. Ok, vamos a ver esto. ¿Llego ahí? Iron Man, ¿cómo está? No sé si existe en este juego. Ah, no, me dejaron a mí. Signed by for King Jet. Speak with Maria Hill. Bueno, Maria. Llegame. Llegame, llegame. Oh, los brazos están bien chulos. Está bien, gracias a los juegos. La prisión supervillante, conocida como R.A.F., está bajo ataque por Agents de Hydra. Algunos prisioneros ya han escapado a sus mismos. Lv. 7. Como Green Goblin. Sabertooth. Living Laser. Doctor Octopus. Esos son todos los enemigos que vamos a conseguir. Uy, 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 uy. La cosa pinta fea. La cosa pinta fea. Bueno, gente, yo voy a dejarlo hasta aquí. Mientras él va aterrizando, lo voy a dejarlo hasta aquí. Recuerdo que está el sorteo abierto del FIFA 18. Apúntate, te lo puedes llevar tú. Aparte de eso, a ver. Me voy a poner una especie de pausa o algo. Me voy a poner pausa. Bueno, este... Voy a dejarlo así. Eh... Ah, este es el avioncito. A ver, no le vayas. Bueno, te recuerdo que está el sorteo abierto. El FIFA 18. Te recomiendo que te apuntes. Porque te lo puedes llevar tú. Si te lo llevas tú, ¿qué pasa, eh? Para tu casa, ¿lo juegas tú? Dale like si te ha gustado. Coméntalo, compártelo. Y... Dale like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo. Para que otra persona pueda disfrutar lo que tú has disfrutado. El juego me gusta. Si te gusta, pues ya sabes. Coméntalo ahí. Oye, me gusta. Quiero que continúen la serie. Pues yo lo intento continuar. Vale. Y... Nos vemos en un próximo gameplay. Pásalo bien. Y... Gracias a Dios. Está terminando este calor. Me está sofocando. Increíble. Señores, nos vemos luego. Gracias por tu tiempo. A ver, ¿qué hace el Hulk? Ah, mira. Jaja. Nos vemos. Música